¡Suscríbete al canal! ¡Pero no me dejas subir esto! A ver, por aquí, ahora sí Ok, no puedo... Bueno, no puedo subir, vamos a subir por aquí Va, va, va Aquí nos ponemos... ¡Wiii! ¡Ey, Timo! ¿Qué pasa? ¡Timo! Pero, 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 ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Pero eres un tonto o qué? ¿Pero por qué tonto? ¡Es mi casa! ¿Qué te pasa? Si se sale por la puerta, no por la ventana Pero a mí me gusta subir por la ventana Chicos, ¿ustedes salen por la puerta o por la ventana? Yo creo que por la, por el, por la techo Por la techo Por la techo Sí Efectivamente ¿Sabes por qué? No seas toque Porque mi ventana es azul Como yo ¿Y qué tiene que ver que sea azul como tú? Que lo azul es destructible Si tú tuvieras ojos azules ¡Ah! ¿Pero cómo te lo haces? ¡Ah! Me duele un poquito Ayúdame, dame un beso No No vas a conseguir un beso Ay, ¿por qué eres un malo? Así Hola chicos ¿Cómo están? Quería contarles Que mi mami Lion Y yo Tenemos un Instagram Que está aquí Y él está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo Vamos a estar subiendo cosas Aquí Así que vayan, vayan Los que tienen un Instagram A seguirme A Instagram Y van a enterarse De muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos También recordarles Que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir Por allí Que ahí estoy publicando Muchas cositas También interesantes Que no les cuento En otro lugar Así que vayan a seguirme En Twitter Aquí está Pongan seguir Y listo No se olviden también De activar la campanita En Twitter Y envíenmelo por Un tweet Y estaré dándole retweets A todos ustedes Que hagan cositas Así como ella Así que No se olviden En la descripción Esta también ¿Por qué bailan? No seas tonto Las personas Las personas No se caen De la ventana O sea ¿Cómo crees Que se nos vamos Hola señor No Toma El estimo Es muy gordito Es un tonto Muy cómelosito Ya ven para acá Ven para acá Marita Ven El rap El rap El rap El rap Te voy a retar algo Te voy a retar algo ¿Qué? A ver si eres tan inteligente Como dicen Soy muy inteligente ¿De qué color es esto? Amadillo Oh Uy ¿De qué color es esto? Negro Con marrón Bueno Si lo vemos así Puede ser anaranjado Pero es marrón Uy La morita Ajá ¿Dónde estudiaste? Estudiar En la mejor El mejor colegio Estudiativo Estudiar 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 Hola O sea que me lo enseñó Mi mamá Mi mamá Lion Me enseñó Todo lo que sé Hola A ver Otro reto ¿De qué color Son tus ojos? Chicos Ustedes en los comentarios Díganme ¿De qué color Son mis ojos? Pues Mis ojos Son verdes Así es No Los tuyos son azules Yo creo que son azules Sí Son azules Son dos colores Distintos de verde Hola Como el verde del pasto Mira Exacto El verde del pasto Y el verde de Del ecuador Y el No No Bueno Es un poco como este Este es amarillo Pero un poquito más clarito Ahora Oye ¿Qué es eso? Bueno más oscurito Ahí ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Es Bernie! ¿Es cierto? Que ya vino a vivir con nosotros ¡Bel! ¡Beni! ¡Hola! ¡Beni! ¡Hola, Benny! ¿Ya hiciste tu casa? ¡Beni! ¡Beni! Me estás mareando ¡Beni! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No me peguen! ¡Ay! ¡Tonto! Eres un tonto Oye ¿Ya hiciste tu casa? No No he hecho nada Estaba volviendo al pueblo ¿Y qué pena? Tienes que hacer tu casa Para que puedas vivir allí ¡Ya! ¡Pero! ¡Tonto! Ale también va a ser su casa Y también va a vivir aquí con nosotros ¡Es verdad! ¡Queremos ver sus casas! ¿Verdad chicos? ¡Es cierto! Díganme si ustedes también quieren ver la casa De los dos nuevos integrantes De esta hermosa familia ¡Pero que no sea una mansión! ¿Que sea una mansión? Porque las mansiones solamente la tienen morita ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mi casa va a ser muy pequeña pues Ok Oye ¿Sabes qué sería bonito? Timo ¿Y Benny? ¡Déjate de moverte ya! ¡Tienes cosados en el trasero o qué! ¡Ay Benny! Oye ¿Sabes qué sería bonito? ¿Qué? Que todos los niños Que nos están viendo O los que puedan Nos envíen dibujitos De los nuevos integrantes Con nosotros ¡Eso es verdad! ¡Sí! ¡Lo vamos a seguir! Y así podemos subirlos En el canal también O en Instagram Que todo está en la descripción Para que nos sigan ¡Es verdad! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gustaría! Como la luz en un minuto Que con... ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Sabes qué? ¡Cállate! ¡Me gusta! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Poder ponerlo en, no sé En un video Y verlo así Los dibujitos De la nueva familia que somos ¡Reaccionando a los dibujos De la familia! ¡Exacto! ¡Qué bonito! ¡2.0! Ok Me voy ¡Me voy! ¡Ay! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Deja de pegarme tú! ¡No me peguen! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Oye! ¡Oye Benny! Pero Pero Bueno Ven Vamos a mi casa Porque estamos aquí En medio de la nada Haciendo nada Y nada De nada De nada ¡Hola! no se murió bueno vamos 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 pero la canción qué cosa la cual caminando voy caminando voy caminando voy caminando yo tengo una canción sabías que yo estoy a punto de escribirle una canción de mi mami lion ahí hay qué hay qué lindo qué lindo es muy hermoso cantarle a tu mamá lion ah sí quiero cantarle a mi mami y eso por la lena era un día muy especial y va caminando hacia tu casa era un día muy especial íbamos hacia mi casa y timón se ahogó y timón se ahogó y ven y se lanzó a salvarlo pero no al caso y no se ahogó y ahora sí tengo tengo razones para como salen bien y muy venían sido salvados juntos y así es timón ven y morita están sentados en la puerta de su casa y está de su casita me colapsó el cerebro ok y mi comida yo digo que la dejes aquí timón uuuhh mira deja mi comida acá toda la que quitaste toda toda pero como que toda que yo no tengo nada en mi mente adiós que lo dejes deja mi comida toda aquí no hay comida no era comida ay no no te salió no te salió lo peor de todo es que no es una tostadora eso sabes es un microondas ya lo vas a conocer yo creo que no exacto que es venir a ver qué es eso venir es un horno es un horno verdad sí no es una lavadora chicos que no oye vamos a sentarnos aquí ya cállense vamos a dormir no era dormir no entendí nada no nos pone atención no nos pone atención siéntense 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 si puedo acostado no tienes que sentarte tú siéntate ahí al lado timo al lado de benny si 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 timo al lado de benny pero no te sientes así siéntate así como timo mira ahí listo ay no me acuerdo tratando de sentarme ajá exacto ahí está pero que le vas a hacer una terapia de parejas o qué quiero que ven y me cuente un poco su historia cuéntame un poco su historia rápido cuéntame su historia en un triste día estaba yo con mis hermanos que los extraño mucho dos hermanos ok sí tengo dos hermanos pero sí un día ¿cómo? sí, sí contando ajá entonces sí la abuela tenebroso sí y vino la bruja y nos secuestró no te quería secuestrar solo me secuestró a mí y me convirtió en este oso un oso pero eres un oso bonito un oso sí, pero yo no era un oso y no sé dónde están mis hermanos timo ya deja de cambiarte de cosas ajá muu muu perdón muu sigue es un tonto lo siento y luego te rescatamos sí estaba secuestrado luego llegó bebé Ale y ustedes nos rescataron y ahora vamos a vivir aquí con nosotros sí chicos dejen en los comentarios si les gusta que esté bebé Ale y bebé Benny en este nuevo en esta nueva familia díganlo en los comentarios no se olviden dejarle a like y suscribirse si no están suscritos que le den like que tengo ganas de ser pupo ya vengo ay no ay yo te acompaño pero ahí no es el bello oh no voy a ir a verlo ay no mi cuarto adiós chicos chau